Un superintendente hispano de edificios de Manhattan ha sido acusado de abusar sexualmente a una inmigrante indocumentada que trabajaba como limpiadora en los apartamentos que él dirigía. José Espinosa, de 54 años, supuestamente abusó y amenazó por seis años a su víctima que tenía una hija con necesidades especiales. Además, le confiscó el pasaporte y le exigía fotos de su hija desnuda, amenazándola con chantajearla. Ahora Espinosa enfrenta cargos de delito de violación, trata laboral, abuso sexual agravado, acto sexual delictivo y agresión. Que recaiga todo el peso de la ley sobre este abusador.